Oye, Picante Flava, Coeco, Superchor, Coleman, Warriors, HXM, Seco en las tazas, LG, UG 2023, Rapper School, Saben como es la baila, Camo y Marcil, Lola Picante Flava, unificación el playback, perfecto es el directo sin playback Desde Parna el peruano reencarna, yo sé que migraciones se activaron las alarmas Potencia lírica también en rítmica, esto es a quemarropa en Europa dejando mística Sacrificando todo para un mejor mañana, mirando otro horizonte desde las persianas Cruzando el charco en avión o en barco, trayendo la fe que me acompaña en un marco Haciendo patria en el viejo continente, señor de los milagros, a un medio destentes El Quiroz está en los párrafos por Barcelona, peruanos se multiplicaron en la zona Hip Hop lo que te pregona, marginales en instrumentales, pa' que la familia soma Soy un migrante más que entre sonrisas esconder sus penas Entre el uno aclara tantas ideas destinado al cambio absoluto Le conste todo más cerca de uno, casos permitieron vida y calidad Los ritmos van conmigo, nada es casualidad, una llamada a distancia alivia este vacío Nada resultó ser sencillo, la oscuridad no logró apagar el brillo Siempre en recursos como un buen perucho, aunque miren mal muchos por sus tracuicios Sigo el avance, creo otro ritmo, escribo otra letra mientras tacho Errores del pasado, desde este lado del charco no hay quien nos canse Picante fe iba dándose un toque, punch y precance Peruchos locos, siempre en avance creando ritmos Por la noche las estrellas de la mano de los paquis hay amor en robador Si andan las mamis a las dos llegan samosas más sabrosas que el Kentucky Y si quieres una línea que destroza dame un lápiz Ciudad gris, infeliz, con olor a peace A hachís son senil con alien tenis Hacen frizz sobre un beat los encis Pero bajan las bocinas cuando pasa la polis Y esta fauna salvaje, le faltan lobos, mis cholos con clase Locos del coco que se abren sus fauces y dan de sus frases Abren glándulas, piñeles Como un vórtice de flowchevere Son seis causas que el Kip Copendice Crean códices, pura cualidad Cómplices, MCs de Superupe Cuentes tu plan En la calle andan peruanos con el tráfico Cuentes tu plan En la zona En la calle andan peruanos con el tráfico Yo me quedé sin permiso Dejando huellas por donde piso Risa pa'l que lo dice, respeto pa'l que lo hizo Ultimato, último aviso Esto es Vicante Flava, cero play Va reviviendo el compromiso Primo, métele en prima En vano no se vino Directo del sur de Lima Partiendo en cualquier destino Sin felpa pero fino Abriéndole el camino Haciendo que se siente cada esquina el rap latino Más que claro que Mi letra quedará plasmada Entre los que dan todo Y en los que nunca hacen nada Olvida el ego y es una historia pasada En la actualidad Estás en la ruta equivocada Y solo hay una Pa' vivir bien se botará hasta runa Se quedará en ayunas Se duerme bajo la luna Saca la vuelta el que no suma Que vaya donde vaya Siempre romperá mi pluma Los ojos chinos La cara trasnochada La voz ronca La mirada cansada Los pasos bien ligeros Pisa a caducar Voy en la línea 5 Abajo en esta parada Estoy lejos de casa Vine al otro hemisferio Serio Deseo a construir el imperio Tu puente es tu plan Mantén el misterio Movidas en silencio Trabajos en negro Las calles estaban oscuras Llovía desde las alturas Salió a sacar la basura Como para bajar la locura El tiempo todo locura Todo pasa nada perdura La vida se vuelve cara Las cagadas pasan factura Broda Estamos en el ruedo Mis netos saben bien Que esto nunca es un juego Siempre nos damos una mano Pa' salir del enredo Fuck the police Conocemos el terreno Vacilándolo No requiero ni explicárselo Cogé a los casos No hay regalo Hay que buscárselo De bar en bar Y me fui hasta Barcelona Nadie choca Cótico de calle Aquí son básicos En la calle Andan peruanos Con el tráfico Yo soy muy práctico No respeto tránsito Mucha gente hosteleando Por el barrio Pa' después subir Confiado al escenario De acá sale todo Pero hay algo que ellos quieren Sin papeles Lo hacen más Sin que se enteren Haciéndolo firme Se cruza el charco Y no me esperes Que no falta juerga Condición Ni mujeres Que bueno encontrarme Tanta gente Que yo he visto Ganarse su piso A pura chamba Y sin permiso Sacando de quicio Al que lo quiso Y no lo hizo Siempre cocolizo Haciendo todo Y sin auspicio Bujero caso Lima Perú Chucho Sugar LG Bujeto No Soner Picante Flava In The House No Soner Y sin Gracias por ver el video.